México pregunta Señor Presidente, soy transportista de carga, con muchas ganas de crecer, muchas ganas de trabajar, pero me hacen falta camiones, ¿qué hago? Vox responde Oiga, ¿por qué no pregunta por el programa de Nafinza de financiamiento al pequeño transportista? Están dando créditos para renovar sus camiones, llámalos y cuando ya los tengas, me invitas al remojón Por México, Gobierno de la República